Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Japón 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Japón de la temporada 2017 Fórmula 1 Y como sabemos el ganador fue el actual líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton Que ya está a un paso de coronarse como campeón mundial de Fórmula 1 por cuarta vez Y bueno, y segundo llegaron los dos pilotos del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing El holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Richardo, segundo y tercero respectivamente Y como sabemos Fettel lamentablemente abandonó por un problema en su motor porque una bujía no estaba bien y por eso abandonó También abandonó Sainz por un accidente y como sabemos Fernando Alonso terminó en el lugar número 11 Y bueno, también como sabemos el Lewis Hamilton podría coronarse campeón de la Fórmula 1 en la próxima carrera Que será en Austin, en Texas, el Gran Premio Estados Unidos Y ya van quedando Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi Cuatro fechas para terminar esta temporada 2017 de la Fórmula 1 Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao